Amigos de VivoPlay y TV Venezuela, esta hora establecemos el presente contacto desde la Asamblea Nacional donde vamos a escuchar declaraciones del segundo vicepresidente del Parlamento, Stanley González, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales en esta ruta, pues que ha trazado el presidente encargado Juan Guaidó sobre elecciones libres. Vamos a escuchar de inmediato. Y que es parte de lo que queremos presentar hoy. De nuevo, darle las gracias por haber venido. Parte, un poco explicar cuál es el sentido de la reunión y qué es lo que se busca o qué queremos hacer con la reunión. Y cómo llegamos aquí. Y hay que un poco recordar el por qué llegamos aquí y cómo llegamos al momento que estamos hoy. Desde nuestra constitución es clara y habla de un periodo presidencial de seis años. Y que ese presidente debe ser electo en un proceso electoral. Y que para nosotros ese proceso debió haber sido realizado en el 2018. Con todas las garantías de ley que tienen que ver con participación de los partidos políticos, de las personas en poder ser candidatos, ejercer el derecho de sufragio, elegir y ser elegido. Y de nuestro punto de vista, y así fue acordado en la Asamblea Nacional, el 22 de mayo del 2018, lo que ocurrió en el país el 20 de mayo no fue una elección. Y no fue una elección por qué. Porque, bueno, no se convocó, no cumplió con los requisitos que debe tener una elección. Con las garantías para todos los venezolanos y para los actores políticos de poder ir a una elección libremente. Quiere decir que poder todo el mundo ser candidato, elegir y ser elegido. Poder haber tenido los partidos políticos, poder inscribir. Todos sabemos que hubo personas inhabilitadas en ese proceso. Los partidos políticos en su mayoría quedaron inhabilitados en ese proceso. Todo lo que ocurrió, las anomalías que ocurrieron con los centros de votación después de los procesos de alcaldes y gobernadores que se hicieron en el 17. No hubo apertura del registro electoral, ni dentro del país, ni fuera. No hubo actualización del registro electoral. Y ustedes manejan mucho más que yo las anomalías que hubo en el sistema, la falta de algunas auditorías y todo lo que ocurrió. Y desde esta Asamblea se acordó en mayo, ese 22 de mayo, se acordó que eso no había sido un proceso y que se hacía el llamado a convocar una elección de verdad en el país, una elección libre, donde todos podamos participar y que de ahí ha comenzado toda una ruta. Yo creo que todos sabíamos que el 10 de enero debía juramentarse el presidente electo por el pueblo y eso no ocurrió. Y desde ahí han venido unos distintos eventos, han venido pasando en el país, donde el 23 de enero, por ejemplo, nuestro presidente de la Asamblea, asumiendo el mandato por analogía de la Constitución, a falta de una norma, asumió la presidencia encargada del país y ha venido y se ha anunciado toda una ruta que tiene que ver con el cese de la usurpación, lograr un gobierno de transición y convocar elecciones libres, que es uno de los pasos que para nosotros es importante, que es que esta crisis se solucione a través de una elección y que hoy es parte de lo que queremos construir aquí, una propuesta donde se haga toda, construyamos una propuesta donde pueda haber una elección en un tiempo determinado, un tiempo corto, pero con las garantías suficientes para lograr que todos los actores y todo el país pueda participar y dar unos resultados confiables. Sabemos que hoy en Venezuela tener una elección libre no es nada más convocarla o hacerla, sino que tiene que ver con, sí, uno, cambio del Consejo Nacional Electoral, pero también tenemos el problema del poder ciudadano. Y en una elección en estas condiciones, por ejemplo, en el 2015, esta Asamblea Nacional fue electa con 14 millones de votos y le dio a la unidad las dos terceras partes de la Asamblea y vía una sentencia del TCJ fue mutilada o se intentó mutilar esa mayoría. Entonces el ejercicio de elegir libremente en Venezuela no es nada más el cambio del CNE, el cual es importante. En Venezuela no se puede ir hoy a una elección con ese CNE y con motivo jurídico, porque además tenemos dos rectores que están claramente vencidos en su periodo y los otros tres fueron nombrados sin el consenso debido por omisión legislativa, los nombró el TCJ en el 2014. Entonces, ¿nosotros qué tenemos hoy como propuesta para ir cerrando? Uno, hemos trabajado una propuesta de cronograma electoral que se ha hecho con algunos, la consulta y se ha construido con algunos de los que están aquí, que habla de una propuesta de elecciones que pudiera hacerse entre 7 y 9 meses. ¿Por qué la diferencia de los dos meses? Ahora se va a proyectar en algún lado. Hay un error en el registro electoral, ahí no es 60 días, sino debería decir 90. Y hemos trabajado dos propuestas, una de 7 meses y una de 9, que incluye designación de rectores del CNE, que se ha trabajado con el grupo de abogados, que reduciendo los lapsos de ley, sin modificar la ley pudiéramos lograr el nombramiento de los rectores en 57 días, pero a la par habría que nombrar también el poder ciudadano, y está en esa propuesta de cronograma. La diferencia la hace es el registro electoral. Había una primera propuesta de trabajarlo en 60 días. La mayoría de las consultas que hicimos habla de que tendríamos que llevar eso a 90 días por todas las implicaciones logísticas que tienen que ver la construcción de un registro electoral fuera del país y la actualización del registro electoral dentro del país. Tiene unas implicaciones logísticas que necesitaría más días, y por eso hay una propuesta que pueda llevarse a 90 días el tema del registro y hacer, entonces, si nosotros decidiéramos hoy convocar la elección y hacer todo el proceso desde el principio, que es designación de comité de postulaciones y todo el proceso, pudiéramos hacer una elección libre en 7 meses o en 9 meses, según lo que decidamos con el registro electoral, que es parte de lo que queremos escuchar. Dos, la segunda propuesta que tenemos es que queremos comenzar la construcción de un registro de venezolanos en el exterior y que ese registro pueda tener la capacidad de garantizar los datos fiables de quienes sean parte de ese registro y que pueda ser migrable. Luego, ese registro que se va a construir con el registro electoral, eso significa tener algunos seguros digitales, como la huella digital, por ejemplo, que ese registro pueda construirse desde ya con las huellas digitales. Ahí se está trabajando también una propuesta y estamos revisando propuestas digitales sobre el tema, revisando las legislaciones para poder lograr acuerdos con algunos países. Hoy el registro electoral de venezolanos en el exterior es 142.000, creo que eso va a aumentar muchísimo. Puede aumentar 10 veces o 20 veces más de lo que hoy actualmente es, pero ese número ciertamente no lo tiene nadie, porque hay organizaciones internacionales que asoman un número de venezolanos afuera, pero venezolanos mayores de edad con capacidades para votar no lo sabemos exactamente y queremos empezar la construcción de ese registro y que sea lo más fiable posible para luego ser migrable al registro electoral, porque eso no es una competencia de la Asamblea, esa es una competencia del nuevo CNE. Nosotros queremos aquí sentar las bases, construir todo para que un nuevo CNE pueda hacer ese proceso electoral con todas las garantías. Nosotros en ningún momento queremos entrar en las competencias del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y la tercera parte es ver con ustedes algunas propuestas. Todos sabemos que necesitamos hacer algunas reformas de la ley para poder tener hoy garantías en un proceso electoral. Ahí nosotros hemos trabajado y hemos revisado dos propuestas o dos vías para hacerlo. Y después algunos de los que han trabajado un poco más en su intervención lo dirán. Pero ahí, por ejemplo, nuestra legislación casi que prohíbe la observación internacional. Solo habla de acompañamiento. Eso necesita una reforma de la ley para lograr que haya observación internacional y que haya garantía para todos. Que haya garantía para todos, que haya observación internacional. Desde el día cero que se comience la ruta electoral y empecemos a convocar esas elecciones. La última observación internacional fue en el 2006, que fue una observación internacional de la Unión Europea, donde trabajó en Bogotá más de mil, creo, representantes y trabajó en muchos centros de votación. A partir de ahí ha habido acompañamiento electoral. Ha venido gente y ve el proceso. Pero no ha habido una observación internacional como tal. Pero la ley necesitamos reformarla para ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!